Conforme avanzan las semanas, la situación de las tropas rusas en Ucrania parece ser más comprometida. El Ministerio de Defensa de Ucrania difundió una conversación que asegura es entre un soldado ruso y su esposa, en la que el hombre denuncia que las tropas rusas tienen hambre y la moral baja. En el audio difundido por la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio, el miembro del ejército se queja por la falta de alimentación adecuada. No tenemos nada para comer, se lamenta el hombre al denunciar el mal estado de los alimentos enlatados, los cuales califica como imposibles de comer, de acuerdo con el diario argentino La Nación. El soldado también critica a sus comandantes y sus directivas, al igual que el rumbo del conflicto bélico. Dije desde el primer día que no conducirá a nada bueno, dice el hombre, que califica a Vladimir Putin como presidente imbécil. Y tras ello, su esposa le contesta, el plan no funcionó. Al concluir la charla reproducida por las autoridades ucranianas, el hombre expresa ante su pareja el deseo de llegar a la jubilación y retirarse del ejército. Otra llamada intervenida por el servicio secreto de Kiev revela la conversación de un soldado con alguien que parecía ser un familiar que le pregunta, ¿Estás comiendo bien al menos? El soldado responde, tuvimos perro ayer. Sin creerlo, el familiar insiste, ¿Están comiendo perros o qué? Y el soldado respondió, tenemos que, queríamos un poco de carne, estamos hartos de la comida que nos envían.